Entonces vamos a ver ahora los brioches, verdad, los brioches, verdad, como les estaba explicando hace rato son pancitos, parecido al pan chip, verdad, que conocemos, verdad, para lo cual vamos a utilizar harina de fuerza, sal, azúcar, huevos, manteca, acuérdense que en cuanto a la harina, verdad, tienen que tener en cuenta la proporción. 50 ml de leche entera, esto puede variar también, levadura, huevo batido con sal para pintar, eso sería al final, verdad, para pintar aquí arriba de la corteza. Tenemos la preparación, en una taza calentamos ligeramente la leche, en cuanto a los líquidos a veces usamos agua, en este caso leche, verdad, siempre tiene que estar tibio, no tiene que estar ni frío ni caliente, verdad, porque eso influye netamente en nuestra masa, verdad. Un día pueden hacer un experimento y ver qué hacen, qué sucede, verdad, cuando se utiliza leche fría o agua fría o leche caliente o agua caliente, verdad, en vez de tibio, verdad. Luego tenemos que diluir la levadura en ella, verdad, como les estaba diciendo recién la leche, tiene que ser templada así o sin nunca caliente, porque esto va a inutilizar el efecto, verdad. En un bowl, acá está mal escrito bowl, copié mal, verdad, mil perdones por eso, mezclamos la harina, la sal, el azúcar, los huevos, la levadura disuelta, verdad, entonces vamos a dejar esto sin la mantequilla que vamos a añadir más adelante, verdad. Luego amasamos la mezcla a mano, sino a máquina, verdad, los que tienen máquina, perfecto, verdad, pero la verdad que yo preferiría más a mano, así tenemos más consistencia en lo que estamos haciendo, verdad, más conciencia, verdad. Si optamos por utilizar una amasadora eléctrica, verdad, para los que tienen, hay que utilizar el accesorio del gancho, hay un ganchito que viene con él, verdad. Entonces, para utilizar más adelante, cortamos esta manteca en dados pequeños y la reservamos fría dentro de la heladera, en nuestra heladera, verdad. Vamos a amasarlo durante 5 minutos más, hasta que vemos que los ingredientes se han integrado totalmente entre sí, verdad, y ahí ya podemos comenzar a trabajarla. Ahora sí, en este momento sí ya podemos incorporar la manteca directamente de la que pusimos en la heladera, verdad, vamos incorporarla. Como pueden ver, es un poquito extensa su preparación, hasta acá, por ejemplo, tenemos el amasado del brochet, que vamos a ver luego que es una masa medio pegajosa al comienzo y es difícil trabajar, la verdad que es un poquito, como se dice, un poquito complicado ahora, pero una vez que se entiende bien, durante la práctica, esto ya va a ser más simple. Eventualmente. Bueno, el momento es más largo, pero esa es la receta, verdad, en esta partecita, como le estaba diciendo recién, el amasado del brochet, verdad. Y entonces es necesario tiempo de reposo también, verdad, para que la masa se relaje, porque está estresada. Igual si les trabajamos a mano como a máquina, verdad. Bueno, una vez que la manteca ya haya quedado absorbida e incorporada, el resto del ingrediente continuamos de nuevo, verdad. Entonces el amasado, ella tiene que quedar como una masa fina, brillante y elástica, ya luego, verdad. Esto puede durar de unos 20 a 25 minutos, póngale un promedio de 15 a 30 minutos, verdad. Como estábamos diciendo, es importante dejar descansar la masa de vez en cuando y obviamente nuestros brazos, verdad. Con respecto del tema de la cantidad del líquido, es un poco relativo, verdad, según el grado de absorción de la harina. Esto puede ser, puede variar, como dijimos al comienzo, verdad, o sea que va a ser necesario más o menos cierta cantidad, verdad. Entonces hay que estar fijando al respecto. Esta lectura nos aconseja que por un lado pesemos los huevos y no incorporemos más de los indicados. Por otro lado, que inicialmente pesquemos de poca agua, verdad. Siempre estaremos a tiempo de agregar 1 o 2 cucharadas más durante el proceso, o sea, es ahí durante el proceso que tenemos que atender, verdad. Entonces vamos a ver que la masa está lista cuando, al estirarla, esta tiene que estar bien elástica, verdad. Y cuando está elástica, te tiene que poner esta esluce, o sea, medio, no vamos a decir transparente, sino, no tiene que ser netamente blanca, verdad. Y sin romperse, sin romperse, obviamente, verdad. Y por supuesto no se tiene que pegar en las manos, ni en la superficie de trabajo, y mucho menos en nuestro bol que debe amasado, verdad. Luego, de terminado todo esto, verdad, ya podemos formar, y ya podemos colocar luego en el bol que está previamente aceitado, o si no, enmantecado, verdad. Vamos a tapar con un papel transparente y le dejamos reposar. Y, obviamente, que luego vamos a tener varias opciones antes de meterla en el horno, verdad. Bueno, vamos un poco a la siguiente preparación, si esto era difícil para ustedes, para nosotros, mejor dicho. ¿Quién será el que viene? Vamos a ver. Los buñuelos. Bueno, los buñuelos, este sí ya es un poquito más difícil, verdad, pero el resultado es, no se van a arrepentir el resultado, verdad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos huevo, harina de trigo, esto es una cantidad no tan exacta, verdad, de 250 sería. Mira, taza de azúcar, o sea, 100 gramos, una cucharadita de polvoronear, si no tenemos eso, podemos llevarlo a química tipo royal, 250 centímetros cúbicos de leche, o sea, 200 cc de leche, 200 ml, verdad, 250, verdad. Bueno, una cucharadita de vainilla líquida en polvo, verdad, sal y aceite para freír. Bueno, al igual que la anterior, tenemos la preparación un poquito extensa. ¿Por qué? Porque la masa lleva bastante trabajo, verdad. Entonces, para hacer estos buñuelos dulces caseros, vamos a empezar por trabajar los ingredientes secos, verdad. Por lo cual vamos a estar empezando a tamizar en un bol, nuevamente escribí acá, lo siento, pero yo les juro que yo transcribo nomás, verdad. Pero sí, sí, suelo notar que hay algunos cuantos errores, verdad. Perdón, mi alma de profesora no puede con eso. Bueno, en un bol de harina junto con la sal. Añadiéndolo por horneal y el azúcar, entonces eso vamos tamizando, verdad. ¿Para qué se tamiza? Esto nos va a garantizar que los ingredientes se reparten de forma uniforme. Y que no nos salga así en la masa, así con grumos, verdad, que es lo último que queremos, verdad. Entonces siempre, siempre hay que tamizar. Luego de todo este proceso, vamos a incorporar la leche. Y luego, poco a poco, verdad, vamos a ir mezclando hasta conseguir que nuestra masa ya esté homogénea, o sea, que ya esté integrada a los ingredientes. Para lo cual podemos hacer un hueco en el centro, verdad, de los ingredientes secos y verter la leche en el centro lentamente, o sea, de a poco. Nada de meter solo todo de una vez. Si queremos, podemos usar la materia eléctrica, por supuesto que queremos. Cuanto, en este caso, cuando sea eléctrico, mejor, verdad, para las mezclas. Una vez terminada la masa con los buñuelos dulces, podemos añadir la esencia de vainilla para darle un toque de aroma y sabor. Súper recomendable, verdad. O si no, también puede ser ralladura de limón o naranja, verdad. La verdad que yo, en mi gusto personal, prefiero más que las ralladuras de naranja. Me gustan más. Bueno, una vez ya mezclada, hecha ya lista la mezcla, verdad. Ya podemos calentar una olla con suficiente aceite, o sea, vamos a freír, verdad. Importante que los buñuelos floten en el aceite, contienen mucha cantidad de aceite estos buñuelos. Así que hay que preparar una buena cantidad de aceite. Calentamos nuestra olla con suficiente aceite. Es importante que estos floten, como les estaba diciendo recién. Así que hay que procurar calentar la cantidad necesaria. Una vez que nuestro aceite esté bien caliente, añadimos las porciones de masa con ayuda de un cucharón. Y luego ya empezamos ya a freír estos buñuelos, verdad. Tenemos que dorarlos lado por lado, verdad. Tres minutos máximo. Aunque esto puede variar, siempre puede variar, puede variar. Incluso llegar a estar cinco minutos. Siempre cuando no se nos queme. Ojo, ojo siempre. Para terminar con todas las masas, vamos entonces, poco a poco. Hacerlo, verdad. Y luego controlar la temperatura del aceite para que no se quemen antes de estar listos, como les estaba diciendo. Si el aceite está demasiado caliente, sí o sí se va a quemar. Entonces hay que atender también la temperatura del aceite. Gracias. Gracias. Gracias.